Río 2, comedia familiar de animación de 101 minutos de duración. Pues nos encanta que se haya recuperado algo que se había perdido y está muy bien. Es el primer día que venimos al cine de verano, así que muy bien. Bien. Me gusta este cine. Una gozada. Sus hijos tenían una caña y pescaron una araña. Pues nos alegramos mucho que se haya recuperado esto. El ciclo Torremolinos de cine consiste en la proyección de 12 películas en el paseo marítimo de Playa Mar, entre los chiringuitos Copacabana y Los Bandoleros, y cuenta para ello con una pantalla de 14 metros de ancho y 6 metros de alto. La entrada es totalmente gratuita y los asistentes pueden disfrutar de películas de diferente índole y para todos los públicos. Este cine de verano podrá disfrutarse durante los martes y jueves de julio y agosto, en distintos horarios en función de la luz solar. De hecho, la cita es a las 10 de la noche.